Se engrandece Navojoa con la presencia de un hombre extraordinario. Con el permiso de ustedes, hermanos, por ser navojoense, locatarios. Hace unos instantes que platicamos con nuestro presidente municipal, el doctor Raúl Silva Vela, profundamente consternado, pero no nada más él como presidente municipal, sino como ciudadano, por la personalidad avasallante que imponía de este gran hombre, el Colima, Felipe. No llorosos porque sabemos, y saben ustedes perfectamente, que él ya está en un día de fiesta para él. Está en un día grandioso al encuentro con Dios y con los seres queridos que lo antecedieron. Él está de fiesta. Claro, hay tristeza entre nosotros, hay un pesar porque ya no lo vamos a ver. Él no se va. Aquí se queda con nosotros. ¿Por qué? Por su carácter, porque era tan desinteresado y noble, como le dijo su esposa muchas veces, porque anda sudando, calenturas ajenas. Y él le contestaba riéndose, así nací y así me voy a ir, y así se va a ir. Se va a ir en medio de agradecimiento que muchísima gente, sin conocerla a fondo, que él ayudó tanto, que en este momento vamos a hacer a un lado la tristeza normal y premiar el que haya estado tanto tiempo con nosotros, y a la vez muy poco, y agradecerle a Dios que nos los haya permitido tener aquí, Felipe, y de todo corazón. ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Gracias!